Es un capricho y lo sostengo Porque a caprichos nadie me ganará Solo he venido para decirte Que con el tiempo todo se pagará Si porque paso por este barrio ¿A poco piensas que te vengo a rogar? Es que aquí vive la morenita La que yo quiero y jamás he de olvidar ¿A poco crees que me hace fuerza Las jugaditas que tú me hiciste a mí? Por el contrario te lo agradezco Porque soy libre y feliz vivo sin ti Yo ya no quiero que tú me busques Y ni tampoco quiero buscarte yo Si en algún tiempo tuvimos algo Malos recuerdos que ya todo pasó Si tomo vino es que me gusta Si me emborracho es que quiero divagar Por los desprecios de aquella joven La morenita que me quiso traicionar Es un capricho y lo sostengo Porque a caprichos nadie me ganará Solo he venido para decirte Que con el tiempo todo se pagará